de Edwin C3 y ya vamos a empezar a ver lo que es el resumen de este partido, victoria por la mínima diferencia de Santa Fe sobre el Deportivo Independiente Medellín, ahí está la postal, la entrada de los equipos entra el poderoso, la chaqueta gris, muy linda de Independiente Santa Fe, los himnos y el público más de 9 mil personas hoy fueron a acompañar al Cardenal, al León, que se reforzó con varios jugadores interesantes ya tenía jugadores como Rodallega, llamativos, que les dio un punto diferencial en el anterior semestre y yo creo que se reforzó hoy. Bien, sí, Uber Bader además ha traído jugadores que conoce, que han estado con él en los anteriores equipos y se sienten confianza, veíamos el saludo de los técnicos, si usted hablaba de refuerzos, debutaba José Luis Chunga en el arco del Deportivo Independiente Medellín. Así es, el ex junior, ex alianza petrolera, que iba a tener rápidamente acción y mira lo que termina sacando el manotazo del 12, el arquero José Luis Chunga tras el remate de Jason Moreno uno de los refuerzos que venía del Bucaramanga, Jason Moreno, y ahí está, dio un refuerzo a otro ahí el rebote que gana Zambuesa, se acomoda Moreno y el refuerzo que acaba de ser titular el portero José Luis Chunga que responde con la pelota desviada, aquí Gerson González, el remate y llega habilitado, ya van a ver en la repetición el gol de Zambuesa. Muy pasivo el Deportivo Independiente Medellín, además mal ubicado en la jugada anterior, pasivo en ese rebote que la pelota quedó flotando, el remate con tranquilidad y aquí la teje Independiente Santa Fe por su costado izquierdo, lento el Deportivo Independiente de Medellín por derecha que incluso está buscando el lateral, ahí vemos al jugador de Independiente Santa Fe habilitado y miren, no hay agresividad para ir por la pelota y por quién referenciar dentro del área cuando hay muchos jugadores del Medellín. Loaiza pierde la marca de Zambuesa y Zambuesa gana el rebote, el que gana los rebotes gana los partidos, el remate fuerte primero de Gerson González, lo alcanza a desviar el portero pero para la segunda ya era imposible, para Chunga tendría que ser Superman para haber tapado eso y la celebración a rabiar de un hombre de 35 años. Si no es por José Luis Chunga el resultado ya ha sido más amplio porque intervino en casi tres claritas. Y bueno, iba a responder de algún modo el Deportivo Independiente Medellín, aquí vemos a Deiki, a Deiner Quiñones, se la entrega Pons, Pons Amaga, termina abriendo la pelota, se la entrega Daniel, Edwin C3 acomoda esa derecha, pero le metió mucho el botoncito de power y se le fue muy a ver. Y de pronto se equivoca porque mire, Deiki se le va al espacio, no levanta la cabeza a Edwin C3 y mire, ahí cuando recibe que se gira, estaba solito Deiner Quiñones para encarar y definir con mayor tranquilidad pero Edwin quiere jugársela en la individual y la manda, ¿cómo diría Jotas? ¿A dónde? ¿A la silla 3500 para allá o algo así? Algo así dice Jotas al cual saludamos y mire, ese dato que nos entrega la producción se lo decía en la previa de este resumen, el poderoso tuvo la posesión del 55% pero no la supo aprovechar. Aquí es el remate del jugador Ever Valencia, otro, otro de los refuerzos que venía precisamente de el Deportivo Independiente Medellín y seguía tocando la pelota. El equipo cardenal pelota al espacio, aparece Jason Moreno y el clan que termina salvando lo que iba a ser el primero pero levantó la mano el asistente Guzmán y por eso es que no se termina convalidando la jugada pero para un susto estuvo bueno, sí, estaba adelantado el jugador Moreno, el ex Bucaramanga y el remate y el travesaño que le dice que no pero la jugada partía desde una posición viciada. Y pareciera extraño ver a los equipos de Alfredo Arias así, ¿no? Poco tiempo de trabajo, sí, pero igual tuvo 10 días prácticamente para empezar a afianzar conceptos entre los jugadores del Deportivo Independiente Medellín y este Medellín sufre mucho atrás. No es muy bueno el nivel de Víctor Moreno que parecía que llegaba al junior, eso tal vez mentalmente también puede pasarle una jugada, tiene ahí cercano a el jugador Ortiz complementándose tratando de afianzarse pero no dan resultados. Y acá el centro, este también es un refuerzo, Anderson Plata que intenta buscar a León Muñiz, hace la pirueta, salta pero no logra meterle dirección a ese remate. Sale Moreno y entra, nada más y nada menos que Hugo Rodallega y Mosquera rápidamente le dice, no, no, dale, dale, ponte la cinta, tú eres el capitán del equipo. Bonito, se lo merece. Sí, total, es un crack. Y también entró Emerson Batalla, el tiro libre y miren lo que termina haciendo rápidamente Hugo Rodallega, tira una chilena y después es Millán el que saca el remate, Millán de buen partido en defensa y también aportó un ataque con ese remate. Aquí vemos la pirueta y termina sacando la defensa del DIM y en el rebote Millán la toma de primera y termina respondiendo otra vez, aquí vemos a Millán, todo el gesto y muy bien por José Luis Chunga, ya lo decía Sheila, si no es por Chunga, esto termina con más goles. El resultado hubiera sido amplio y qué bueno también volver a ver este Medellín ante el momento difícil de Andrés Mosquera a Marmolejo que seguramente está conectado todavía viendo el resumen, se le extraña ahí pero llegó una persona también con toda la categoría y cuando se recupera Andrés Mosquera a Marmolejo también una competencia muy sana y reñida con ambos arqueros que bueno Mosquera después de las lesiones bajó un poco pero ahí tiene a Chunga para exigirse. Miren el error de Mosquera, el lateral izquierdo de Santa Fe, le queda a C3, levanta la cabeza, ubica, le alcanza a tocar el arquero, solito le quedó plata y lo que le decíamos en la charla con Biafara, eso parece, eso debería valer como un gol, pues sí, porque terminó salvando y miren la celebración de Biafara, porque terminó salvando lo que era el empate y ya en el cierre del partido la jugada completa, el error de Mosquera, ahí está C3, la alcanza Rosar, Antoni Silva y mire cómo la termina salvando el lateral derecho que llegó este semestre y la celebración con los bracitos diciendo salvé al equipo y salvé tres puntos para ese número 27 y obviamente no estaba pasándola bien el técnico del DIN. Nosotros vamos a una pausa, ya regresamos con más The Week.